El Tribunal Civil está realizando 17 allanamientos judiciales para capturar a personas indicadas de integrar una estructura criminal dedicada a lavado de dinero. La investigación de la Unidad Especial de Investigaciones de la Policía permite evidenciar de que realizaban actividades económicas como la compra de ganado para poder lavar el dinero proveniente del narcotráfico. Trasladaban de 10.000 a 200.000 dólares tres veces por semana hacia El Salvador con destino final a Colombia. Esto se ha logrado evidenciar y se ha capturado este día al cabecilla de esta estructura criminal identificado como William Darío Molina Ruiz. Él tiene 58 años y también a los encargados de la contabilidad de esta estructura criminal identificados como Bayron René Duque Pimentel, Iraite Maite Monterroso Álvarez y también a seis colaboradores de este grupo delincuencial dedicado a lavado de dinero.